Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos iniciando la Mesa 3, Experiencias, Aprendizajes y Alternativas en la Búsqueda de Personas por Colectivos de Familias. En el marco de la Jornada de Reflexión, distintas miradas, horizontes en común, avances, retos y desafíos sobre la desaparición de personas. A nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran en el auditorio. Amigos y familiares de Desaparecidos, bienvenidos, bienvenidas. Y también saludo a todas las personas que nos acompañan a la distancia conectadas por la plataforma Teams. Y finalmente, doy la bienvenida a nuestros estimados ponentes, María Luisa Núñez Barojas, a Juan Carlos Trujillo Herrera, y a Jorge Berástegui González. Nuestro agradecimiento, bienvenidos y bienvenidas todas. Ahora presento la Mesa. Esta tercera Mesa o Conversatorio, Experiencias, Aprendizajes y Alternativas en la Búsqueda de Personas por Colectivos de Familiares, pues tiene el objetivo de compartir y reflexionar sobre la dimensión personal, familiar y grupal en los procesos de búsqueda, como forma de ayudar a seguir construyendo un sujeto social que exija el acceso a la justicia para las personas desaparecidas y sus familias. En las mesas anteriores se abordaron temas respecto a cuestiones legislativas y sus retos en la desaparición de personas. En la Mesa 2 se habló sobre el protocolo de búsqueda con todas sus implicaciones y desafíos. Y ahora en esta Mesa 3 vamos a recuperar la experiencia, aprendizajes y alternativas de las familias y colectivos en las búsquedas. Y haremos el abordaje en tres dimensiones. La primera dimensión, lo referente al cuidado de las personas y las familias en los procesos de búsqueda. Enseguida veremos el cuidado de lo grupal en los colectivos de búsqueda, procesos y dinámicas grupales y organizativas. Y en tercer lugar, veremos apoyos y medios indispensables en las búsquedas, a nivel de lo jurídico, lo político, el acompañamiento, lo psicológico, lo formativo y lo de recursos. Ahora entramos en esta Mesa en una experiencia de compartir mucho de la vivencia de las familias en las búsquedas. Entramos en un terreno sagrado, como Moisés cuando se acerca a Dios, que le pide al Señor que se descalce porque está en tierra sagrada. Lo que vamos a escuchar hoy es sagrado, es la vida de las personas y sus familias y vamos a acogerlo y a recibirlo con mucho respeto. Ahora explicaré muy brevemente el desarrollo de la mesa. Enseguida voy a hacer la presentación de cada uno de los ponentes y luego ellos tendrán el uso de la palabra por 20 minutos. Faltando tres minutos para concluir su tiempo, yo tocaré una campanita como avisando que nos quedan tres minutos, como para ir cerrando. Terminadas las tres participaciones, vendrá una primera ronda de preguntas y respuestas de las personas que están en el auditorio. Una vez que se contesten estas preguntas, pasaremos a una segunda ronda de preguntas y respuestas de las personas que están conectadas a la distancia. Y luego pasaremos a la entrega de reconocimientos de nuestros expositores y expositora. Y finalmente, pues un saludo y una despedida. Pues iniciamos con este conversatorio. Voy a presentar primero a María Luisa Núñez Barojas. Ella es fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, con un grupo de familias y amigos que buscan a sus familiares. Ella busca a su hijo, Juan de Dios. María Luisa, pues te damos la palabra para que nos compartas la experiencia a nivel de las familias. Muchas gracias, padre. Buenos días. Buenos días a la Ibero. Gracias siempre por estos espacios. Y pues a pesar de las circunstancias, siempre es un honor compartir estos espacios con Juan Carlos, con Jorge. Que bueno, pues desgraciadamente ellos ya me llevan muchísimos años de experiencia en este caminar por nuestros, en la búsqueda por nuestros desaparecidos. Y pues bueno, deduzco que así como no ha sido nada fácil para Juan Carlos, para Jorge y para el resto de las 90 mil familias en búsqueda en todo nuestro país, pues tampoco ha sido fácil para nosotros en Puebla. En realidad, buscar a un desaparecido, enfrentar la desaparición de un ser querido, no es para nada, en absoluto, ni imaginando nada fácil. ¿A qué nos enfrentamos cuando ocurre, cuando pasa aquel momento que ni siquiera, y a pesar de los años, logramos de dimensionar? Hablamos de las familias, de las madres, hermanas, esposas, hijos en búsqueda, que desde un inicio y pese a que hoy la ley lo dice las familias al centro, la realidad es que eso no acontece en nuestro mundo fáctico. Sabemos que cuando se busca, al menos en Puebla, y creo que por lo que conozco en la interacción con otros familiares y colectivos, ocurre lo mismo en cualquier estado de nuestro país. Pero eso no es justificación para que ocurra ni allá ni aquí. Las familias estamos solas. Las familias buscamos e investigamos por nuestra propia cuenta solas, sin cuidados, sin medidas de prevención, porque no las conocemos, porque no sabemos que tenemos que cuidarnos, porque no sabemos cómo debemos cuidarnos. Cuando llegamos a las instituciones y ellos se enfocan, hablo por ejemplo de una fiscalía, se enfocan a hacernos firmar nuestra hoja de derechos, que esa es la primera falta, la primera omisión en que incurre el Estado, ante el cuidado de las personas, de las familias en búsqueda. El hacernos saber cuáles son nuestros derechos, se limitan a hacernos firmar una hoja de derechos sin explicarnos siquiera cuál es el contenido. Cabe mencionar que pudiésemos leer, es cierto, pero ese momento en el que nosotros acudimos, llegamos en una situación emocional totalmente fuera de nuestro control, totalmente fuera de nosotros poder analizar, dimensionar qué es lo que está ocurriendo, porque nuestra mente, nuestro pensamiento está centrado en la persona que no está ya en esos momentos. Y no tenemos la cabeza fría para revisar con punto y coma lo que nos dan a firmar. Esa es la primera falla del Estado, como lo decía en el momento. Esa es la primera falta al cuidado de las personas que buscamos a un desaparecido. Esa es la primera falta de las instituciones a los cuidados en los procesos de búsqueda, porque desde aquel momento ya es un proceso en el que inicia nuestra búsqueda. Hoy, desgraciadamente, se enfocan las búsquedas cualquiera que sea, de escritorio, de burocráticas, meros oficios, pega de boletines, en dos cuadras a la remapia del punto de asunto de desaparición. Quizá algunos buscando fosas clandestinas también, pero las familias en ningún momento han estado al centro. Hoy, las búsquedas se acompañan en Puebla de todo un cuerpo de seguridad pública, Sedena, Guardia Nacional, pero ellos van resguardando a la titular de la comisión de búsqueda. Ellos no pierden de vista a la titular de la comisión de búsqueda en el Estado de Puebla. Las familias podremos ir 200 metros atrás, a la izquierda, a la derecha, sin capacitación para prever cualquier situación de peligro o prevenir alguna otra cuestión que sea necesaria para cuidar nuestra seguridad. Y esto es la consecutiva o es el seguimiento de esa falta de cuidado del Estado a las familias en los procesos de búsqueda, que se ha distorsionado y se ha malentendido por completo. Y en lugar de permanecer con las familias al centro, es yo al centro y las familias como puedan, donde puedan, si es que pueden. Así está ocurriendo en Puebla. Esto es, desgraciadamente, a que las personas que llegan a ostentar un cargo público desconocen completamente la problemática de la desaparición de personas. Todavía se siguen aferrando a esas viejas prácticas del burocratismo, a esas viejas prácticas en las cuales los ciudadanos les debemos rendir pleitesía a quien debe servir al pueblo. Todavía se siguen perdiendo en ese ego institucional de que por ostentar un cargo público, los demás debemos rendir reverencia. Y no es así. Los cuidados en los procesos de búsqueda de las familias deben cambiar. Deben cambiar y nosotros como familiares lo estamos impulsando desde estar aquí, en estos espacios, desde tener más de un mes en un plantón a un lado del Congreso del Estado de Puebla exigiendo por la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición de personas, desde estar planeando ya una marcha en conmemoración del Día Internacional del Desaparecido, que al final del día es una lucha en contra de la desaparición forzada de personas. Es con todas estas acciones que los familiares estamos poniendo en la mesa a gritos desesperados, a gritos los más fuertes que se escuchen, que las familias deben estar al centro en todo momento. Y partiendo de eso, del respeto a nuestros derechos. En el momento que los servidores públicos, en el momento que un funcionario del Estado cambie su narrativa, cambie su discurso de decir, señora María Luisa o Juan Carlos o Jorge, reconozco su lucha. Cuando esta narrativa o este discurso cambie por, a partir de ahora adopto su lucha. A partir de ahora su lucha será mi propia búsqueda. Entonces podremos hablar de un mejor cuidado a los derechos en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas. Cabe reflexionar que, haciendo mención de lo que decía hace unos instantes, se está en la puja por la aprobación de la Ley Estatal de Desaparecidos en Puebla. El día de antier tuvimos una mesa de trabajo en la que fuimos escuchados por los diputados. Me decía la presidenta, la diputada María del Carmen, reconozco su lucha. Hace un momento me escribe un legislador y me dice, reconozco su lucha. No quiero eso. No es la mejor forma como van a ayudarnos a cuidar a las familias en nuestros procesos de búsqueda. El discurso, la narrativa debe cambiar. Es urgente que los servidores públicos, que el gobernador del Estado de Puebla, que los diputados salientes, entrantes, que cada servidor público que ocupa un escaño y percibe un salario público, cambie esa forma de pensar. No quiero que sea mi lucha. Es una lucha demasiado grande. Es una carga demasiado pesada para unas cuantas familias en nuestro Estado. Es una carga demasiado, demasiado, demasiado pesada para unas cuantas familias en todo nuestro país. Y digo unas cuantas porque 90 mil no se compara con los miles de millones de habitantes que hay en México. Es necesario que deje de ser mi lucha. Es imperativo que deje de ser la lucha de las madres que estamos hoy en un plantón. Es urgente que deje de ser la lucha solo de quienes participamos activamente en una movilización. Debe cambiar definitivamente y de manera urgente y es ya de mi lucha a nuestra lucha. Esa es la mejor forma, considero, en que podamos ir aspirando un poco a un verdadero cuidado de los familiares en nuestros procesos de búsqueda. Es ser ahí cuando la Guardia Nacional ya no se enfoque a cuidarle a espaldas a una comisionada de búsqueda, sino que se las cuide a ellos mismos y a todos los que participamos. Es ser ahí cuando cambien el respeto a nuestros derechos o cuando realmente se cumpla con el respeto a los derechos de los familiares en búsqueda. Cuando desde Fiscalía entiendan que no es solo nuestro familiar, que es nuestro desaparecido, porque los desaparecidos son de todos. Será ahí cuando un diputado, cuando cualquier servidor público, secretario de Estado o Seguridad Pública, quien quiera que esté en ese espacio público, diga, son nuestros desaparecidos. Era su lucha, pero ya no están solos. Ahora es nuestra lucha por la búsqueda de todos nuestros desaparecidos. Considero que es entonces y solo entonces podremos aspirar a ese verdadero respeto, a ese verdadero cuidado de los familiares. Podremos saber que realmente el Estado está de la mano con nosotros y que no seguimos solos y que no tendremos que cuidarnos como la suerte y nuestro entender nos vaya guiando. Sabremos que habrán de cambiar las formas de cuidado en nuestras búsquedas cuando se deje de decir con nuestras chicas desaparecidas, se fue con el novio. Que cuando los chicos desaparecidos dejen de ser criminalizados y estigmatizados diciendo que andaban en malos pasos o que regresaran en tres días después de una parranda. Habremos de saber que nos estamos cuidando todos cuando haya comerciantes que ya no les incomode, que estamos en exigencia de un derecho puro, legítimo y genuino a través de un plantón. Cuando dejemos de ser tan superfluos, cuando dejemos de ser tan mezquinos, de pensar solo en nosotros para pensar en todos los demás. Y reitero, considero que solo entonces podremos aspirar a ese verdadero cuidado en las búsquedas en todos y cada uno de los procesos por nuestros desaparecidos. Cuando no haya un, cuando a pesar de la distancia y que sea como ahorita en línea podremos estar juntos independientemente del estado en que nos encontremos como hoy Juan Carlos, Jorge y nosotros desde Puebla. Es importante que se vaya generalizando esa conciencia social, pero sobre todo esa conciencia institucional. Cuando un servidor público deje de vanagloriarse diciendo cumplimos con aprobar esta ley o con aprobar este reglamento o con emitir algún lineamiento. Porque ellos lo que hacen, lo hacen es en función de un deber, de una responsabilidad, porque para eso están trabajando, para eso son remunerados y no están haciendo absolutamente nada, nada que les nazca del corazón, que les nazca del alma y que los mueve espiritualmente para abonar en la mejora de la búsqueda por nuestros desaparecidos. Es importante para nosotros tratar de trastocar el sentido humano de las personas, de los servidores públicos. Marco legal, lo dijo el padre, hay mucho, lo leemos, pero si no se tiene la conciencia, si no se tiene un poco de sensibilidad para tratar de tan solo siquiera comprender lo que esto ocurre, las leyes, las palabras, los libros no hablan por sí solos. Es importante acercarse y escuchar a quienes viven en carne propia, la desaparición de un ser querido, a lo que se tiene que enfrentar, a los cuidados de los que ni siquiera se tiene cuidado. Porque el cuidado de sí mismo pasa a la última de las prioridades cuando se trata de encontrar a alguien, a un hijo, a un padre, a una madre que no está en casa. Es importante que deje de ser, que se dejen de realizar actividades para seguir luchando solo unos cuantos. Es la forma como la ciudadanía nos ayudaría a poder cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar a nuestros desaparecidos para poder encontrarles, pero también a cuidarse a sí mismo para evitar que alguien más tenga que desaparecer en nuestro estado. Y tengamos que andar poniendo sus fotos con esa palabra que no deja de estremecer mi alma, que diga desaparecido. Es importante que nos cuidemos y aplica como ahora con el COVID. Si me cuido yo, nos cuidamos todos. Si se cuidan todos, me cuido yo. Así tiene que ser y más aún más fuerte con el tema de la desaparición. Si nos cuidamos, nosotros nos cuidaremos a todos. Porque los desaparecidos son de todos y la lucha no tendría que ser solo de las madres. La lucha no tendría que ser solo mía. Soy apenas un ser humano muy pequeño que es imposible que cargue, que pueda yo sola o las familias que podamos solas con esta lucha, con esta búsqueda, con este cuidado en los procesos de búsqueda. Es importante que todos, 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 sin importar en dónde estemos, en la posición que estemos parados y que no tengamos un familiar desaparecido, entremos hombro con hombro, para que nos podamos cuidar a todos unos a los otros y encontrarles a quienes hoy no están en casa. Muchas gracias. Pues, Margarita, muchas gracias por esta reflexión que nos haces, por tu denuncia y por tu propia experiencia personal y familiar, que es la misma experiencia de miles de familias en México y en el mundo. Tu voz es la voz de muchas de las humanidades heridas en el mundo. De ahí la importancia del trabajo de los colectivos y de los grupos que puedan apoyar, pues el trabajo de la búsqueda y que puedan apoyar toda la parte del acompañamiento a las propias familias. Y aquí entra, te agradezco mucho tu participación, y en esta dimensión de los colectivos y de los grupos, pues entra la participación de Juan Carlos. Voy a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos Trujillo Herrera, es del colectivo de familiares en búsqueda María Herrera, pertenece a la Red de Enlaces Nacionales de Búsqueda en México y a la Brigada Nacional de Búsqueda. Juan Carlos busca a sus hermanos. En este momento vamos a proyectar un videíto que ha propuesto Juan Carlos que podamos ver, y enseguida que lo veamos, Juan Carlos va a hacer su participación. Entonces, si nos pueden ayudar proyectando el video, se los agradeceríamos mucho. Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas El fenómeno de la desaparición forzada en México no es algo nuevo. El Estado mexicano no ha podido encontrar a las personas desaparecidas, ni mucho menos devolverlas a sus familias de manera digna. Frente a este contexto, las familias hemos decidido tomar los picos, las palas, y salir a buscar a nuestros familiares. Es un proceso muy difícil para las familias, pero entendemos que buscando muerte podemos recuperar la vida para muchas de las familias, muchas madres que están muriendo en la soledad y con el dolor. Hoy podemos ser un motor para que ellas puedan recuperar sus familiares. También la gente solidaria se ha sumado con nosotros a buscar a nuestros familiares. Yo creo que es esta parte de vivir en sociedad y aprender a hacer las cosas en sociedad, familias y solidarios. Y estas dos fuerzas se están empujando a que el gobierno también acompañe y se comprometa a hacer lo que tenía que hacer. Pero principalmente son las familias que han impulsado las búsquedas en campo. Nuestra única esperanza es poder encontrar a nuestro familiar, encontrarlo vivo, encontrarlo muerto, es lo que más deseamos. Pero poder saber dónde está nuestro familiar y poder seguir ayudando a más personas, poder ayudarnos entre todos. La Brigada Nacional de Búsqueda es un esfuerzo organizativo autónomo de búsqueda de carácter humanitario, emprendido principalmente por familiares de personas desaparecidas. Es también un modelo de acción masiva de búsqueda integrada por seis ejes de intervención, planeada y ejecutada desde la Red de Enlaces Nacionales. Entre sus componentes está el trabajo preventivo en las comunidades a través de las acciones de visibilización y sensibilización, y también el trabajo de interlocución con autoridades y vinculación interinstitucional para el seguimiento de los hallazgos realizados durante la brigada. Los seis ejes de intervención de la Brigada Nacional de Búsqueda son Eje de búsqueda en campo, Eje de identificación forense y Eje de búsqueda en vida. Estos tres primeros ejes pretenden ser una respuesta emergente de carácter humanitario frente a la situación de crisis de derechos humanos que vivimos en México. Mediante la búsqueda en campo y rastreo en terreno, ejercemos la búsqueda directa de personas desaparecidas para encontrarlas y poder llevarlas de vuelta a sus hogares. El Eje de identificación forense tiene como objetivo la vigilancia y seguimiento de todos los hallazgos que realiza la Brigada Nacional de Búsqueda para lograr una plena identificación. El Eje de búsqueda en vida A partir de la presunción de vida, trabaja en investigar posibles identificaciones de personas desaparecidas en cárceles, centros penitenciarios, hospitales, centros psiquiátricos, entre otros. Por otra parte, el Eje de interlocución y sensibilización a funcionarios públicos y cuerpos policíacos, el Eje de intervención en escuelas y el Eje de intervención en iglesias y comunidades de fe tienen como objetivo hacer un trabajo de prevención frente a las desapariciones. El Eje de interlocución y sensibilización con autoridades, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad tiene como objetivo sensibilizar y humanizar a quienes tienen la posibilidad de generar cambios desde dentro de las instituciones, lo que nos permite encontrar a las personas desaparecidas y construir condiciones que aseguren que las desapariciones nunca más sucedan. El Eje de intervención en escuelas busca visibilizar el tema de la desaparición y sus efectos y construir lazos con la comunidad que recibe a la brigada. Su objetivo es brindar herramientas para la construcción de paz entre niñas, niños y personas jóvenes. En el Eje de intervención en comunidades educativas, nos enfocamos en construir espacios libres de violencia, seguros, para que todas las voces se puedan expresar, se construya memoria, verdad y un momento de encuentro y empatía con los familiares de las personas desaparecidas. El arte es una herramienta de paz. Es la forma táctil de ver el amor. El arte, al ser esta magia indescriptible que es capaz de llegar hasta los corazones y sembrar y mover, pues ayuda para que todo eso que hace el arte de por sí solo, ahora con este mensaje, deje una semillita en los corazones de las personas. Cuando el arte se cruza en tu camino, te atrapa y hace que la mirada te lleve a verlo. Y entonces por ahí, aprovechar para darles este mensaje tan delicado que es la desaparición, pero la desaparición desde los familiares que pretende construir paz, reconstruir comunidades, hacer lazos, hacer familiares. El eje de intervención en iglesias y comunidades de fe involucra acciones colectivas que, por medio del testimonio de las familias y la reflexión conjunta basada en la espiritualidad, buscan detonar la reconstrucción del tejido social. Por último, la Comisión Psicosocial tiene como encomienda básica el brindar acompañamiento a familiares y personas solidarias, así como procurar condiciones psicosociales de salud y bienestar en los espacios, acciones y procesos de la red de enlaces nacionales. ¿Qué harías si tuvieras un desaparecido? ¿Qué harías si tuviera un desaparecido? Sin duda no dejaría de buscarlo hasta tratar de encontrarlo. Soy confío, soy confío, como recante, tus camisas en el clóset, las mantengo ahí fuera, con esperanza de llenes para usarlas. Dices que por la calle grita loca No me duele ni preocupa ni a tu hogar Día a día estoy presente Todas estas madres que buscamos con este dolor tan profundo a nuestros seres queridos, a nuestros hijos Hemos decidido adoptarlos entre sí Cualquier resto que se encuentre en cualquier parte de la república es mi hijo Y tengo que ir por él Me imagino tus ojitos y boca Esta actividad me gusta mucho ya que yo tengo un familiar Y esperamos también encontrarlos unidos No buscamos culpables, no buscamos quien lo hizo Únicamente queremos rescatar sus restos para darles una sepultura digna Y para poder tener un poquito de paz Muchísimas gracias No buscamos culpables, no buscamos culpables, no buscamos culpables let's go to the sun No, 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 no. Bueno, quise un poco abrir con el video un poco mostrando la otra cara de la moneda, ¿no? Una cara de la moneda donde lo que hemos hablado en los espacios anteriores sobre el tema de las leyes, de los protocolos, los mecanismos institucionales, lo que debería de ser para poder encontrar a las y los desaparecidos, pareciera ser un camino que para muchas y para muchos es un esfuerzo que en algún momento de la vida nos dejaría frutos, ¿no? Bueno, pero en este proceso de cruzar miradas con ustedes desde Puebla, es importante desde nuestro punto de vista social que esas son herramientas que se van teniendo, que se van luchando, que se van ganando, pero que estas herramientas, si no van acompañadas, impulsadas desde ustedes como familias, desde la movilización, lo que mencionaba María Luisa es un momento, pareciera ser que las familias siguen estando solas, pareciera ser que somos la reserva moral, que somos las personas más lastimadas quienes tenemos la obligación de cambiar las políticas públicas en el país por unas políticas más humanitarias, y lo hemos hecho, lo hemos cargado desde hace muchos años, unos más, otros menos, y lo que aquí quise presentar en este espacio, en ese momento es, hoy enfrentamos un camino, una carrera de resistencia, una carrera de resistencia donde muchas se han quedado en el camino, acabamos de tener el deceso de nuestra compañera brigadista, Hortensia de Piedras Negras, que fue una de las fundadoras, impulsoras de la Brigada Nacional de Búsqueda en Amatlán, con sueños de construir un México diferente, y que hoy, sin haber encontrado a su hijo, ya no está con nosotros en este camino. La importancia de cómo nos organizamos, de cómo vamos viendo el fenómeno a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, inclusive este fenómeno que trasciende fronteras, que es a nivel mundial, donde los intereses económicos, políticos, han estado provocando esta desgracia, donde tenemos a un México, ya desde los setentas, con una marca dolorosa, en la mal llamada guerra sucia, eso me tiene muy marcado, porque prácticamente desapareciendo, naciendo radilla, y casi prácticamente naciendo yo, entonces, pareciera ser que ese tipo de situaciones, donde después de 30 años de vida, no me interesó voltear a ver lo que estaba pasando en el país, las y los desaparecidos, pero que venían sucediendo, ¿no? Entonces, tendría que sucederme a mí, lo de mi familia, y a muchos de nosotros, para hacernos mirar esta otra desgracia, que hoy está en nuestro país. Algo se dejó de hacer en los setenta, que hoy, nuevamente, en el dos mil, lo estamos pagando, y puede ser una situación de indiferencia, de no habernos sabido acompañar con la sociedad. Hoy, en México, somos una comunidad muy amplia, pero quizá también muy separada, que es momento de comenzar a cruzar mirada entre nosotros, reflexionar esos aprendizajes que hemos tenido, sobre todo, rescatar la parte social, los logros que hemos tenido como familias organizadas, y los impactos que hemos tenido hacia la sociedad interna. Porque esto lleva a una cosa muy importante, y es de lo que se trata de ver en ese espacio, en ese encuentro, en ese foro, cómo nos autocuidamos, cómo nos estamos cuidando para poder lograr llegar al fin de una lucha que pareciera no tenerlo. Y establece, sobre todo, un cuidado psicoemocional. Necesitamos cuidarnos desde los adentros nosotros mismos, y a veces creo que no entender la dimensión del problema que estamos teniendo y cruzando genera que nuestras emociones se vayan conectando de una manera muy acelerada, muy precipitada. Eso sin dejar de decir que cuando una persona, un familiar no desaparece, a todos nosotros generamos por dentro una descompensación emocional, dejamos de reír, dejamos de soñar, dejamos de tomar el sentido a la vida. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. Si un familiar de nosotros se lo lleva en un abrir y cerrar de ojos, cualquiera puede pasar por lo mismo. Entonces, esa descompensación emocional nos deja en una pausa interna, donde muy pocos, como aquí María Luisa y muchos de nosotros, hemos tenido la fortaleza de salir avante de esa ambigüedad, y poder luchar en un proceso de resiliencia y resistencia. Pero también comprender y entender que en México no hay condiciones para poder usar a los desaparecidos, aún con herramientas jurídicas, aún con procesamientos internos, institucionales. La realidad es esa. En México te reúnes con quien te reúnas, no hay condiciones. El Movimiento por la Paz se reunió con Calderón en su momento, lo increpó sobre su estrategia de seguridad y no pasó nada en México. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa se han reunido con los dos presidentes, con Andrés Manuel y con Peña Nieto, y en términos reales no pasa nada en México. Y sí, los resultados objetivos que se han tenido han sido por las familias. Y desde ahí, desde ese centro, desde donde yo hago un llamado a que nosotros nos reconozcamos como una comunidad y que caminemos juntas y juntos. Pareciera ser que la diversidad es algo que nos divide y la diversidad tendría que ser un elemento importante para que nos pueda unir y generar esa fuerza que en México se necesita. Hay muchas maneras de podernos cruzar entre nosotros y una de ellas es generar procesos en red. En Puebla, poder articularnos, no solamente en un grupo en particular. Yo siento y creo y veo, estoy seguro de ello, que se necesitan muchos grupos de voces por los desaparecidos en Puebla. Y la diversidad, los nombres que quieran hacer, todos esas familias que hoy necesitan ser escuchadas, el proceso de las organizaciones o los colectivos es como un proceso pedagológico. Es un proceso de mostrar hacia las familias que se están juntando a nosotros una nueva escuela con un nuevo andar que hay que compartir. Para mí, el tema de cruzarnos en red, de poder no obligarnos a pensar igual, no obligarnos a caminar de la misma manera como una escuelita, es sumamente importante no generar franquicias, sino generar red real para buscar a las y los desaparecidos, que pueda tener esa fuerza para poder entrar entre las honduras de la sociedad. Uno de los principales objetivos de la Brigada Nacional de Búsqueda es buscar personas desaparecidas. Pero para poder lograr encontrar personas desaparecidas, primero tenemos que encontrar a las personas vivas que están desaparecidas, que están deshumanizadas en intereses políticos, en intereses económicos, y que van teniendo sus propios intereses. Si nosotros como familiares de desaparecidos logramos encontrar esas personas desaparecidas, podremos multiplicar nuestra red. Hoy como personas desaparecidas somos un lunar en un cuerpo, somos 200 mil personas desaparecidas en un país de millones y millones de habitantes. Entonces, esa parte para nosotros desde la Brigada Nacional es súper importante, poder encontrar la persona desaparecida, desaparecida, que hoy se encuentra desaparecida en sí misma y que sigue viva. Y con ello vamos a poder llegar a una parte bien importante, poder encontrar a lo que nosotros denominamos los testigos mudos. Esas personas que hoy, conociendo la corruptela que vive el país, no van a poder ofrecer la información a las instituciones, y que sí pueden ofrecerles esa información, esa nueva figura que representan las familias de las y los desaparecidos. La parte espiritual es bien importante, que tengamos la fe que tengamos o en quien nos podamos vacunar, poder generar desde las fe de las iglesias que permita que permita que permita construir paz. Va a ser muy importante para todos nosotros. No te escuchamos, ¿y ahora? No escuché, no escuché bien. Perdón. Perdón, me sacó. Yo, para no pasar, yo para no, para no comerme más el tiempo, yo aquí cerraría, invitaría a todas las familias que nos reconozcamos como esta nueva comunidad que estamos luchando, que hoy somos embajadores de paz y constructores en este país, que somos una gran esperanza para la reconstrucción del tejido social, y que además, compañeras y compañeros, que hoy, de manera empírica, hemos hecho un proceso hermoso para poder reflexionar hoy, como en ningún otro país, hoy las familias han salido a buscar a sus desaparecidos en medio de un conflicto armado que, si lo vemos en la historia, ha marcado Latinoamérica como tal, ningún país en Latinoamérica con los desaparecidos que ha tenido ha logrado salir, como hemos salido en México, para en medio de un conflicto armado demostrar, demostrar la política de exterminio que estamos viviendo. Yo cerraría diciendo, no perdamos de vista, esta es una carrera de resistencia, necesitamos llegar sanos, necesitamos llegar fuertes, necesitamos llegar unidos, y que nuestras diversidades sean la cuna de nuestras fortalezas. Muchísimas gracias por habernos invitado, y espero seguir con esta comunicación en el momento que sea necesario. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias, te abrazo en la distancia, gracias por compartir tu experiencia, por lo sagrado de tu caminar tuyo y de tu familia, y bueno, lo que nos dices es muy importante, todo el trabajo que se tiene que seguir haciendo por las propias familias, porque desgraciadamente el Estado mexicano no responde como se quisiera, y bueno, pues todas las personas solidarias que se han ido sumando, se van a ir sumando poco a poco, yo creo que eso es importante. Te agradezco y te abrazo a la distancia, y ahora vamos a pasar con Jorge Verástegui González, lo voy a presentar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus familias por la Universidad Autónoma de Coahuila, y especialidad en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fundec, en Nuevo León, Fundec, colectivos de familiares que han sido pioneros en la autoorganización para la búsqueda en vida de víctimas de desaparecidos. Ha sido asesor de colectivos de familiares de personas desaparecidas y participado en procesos de incidencia legislativa. Fue coordinador de las publicaciones Memoria de un Corazón Ausente, Historias de Vida 2018 y Tinta para la Memoria 2020, que recoge los testimonios de familiares de personas desaparecidas en Coahuila y Veracruz. Y Jorge es hermano de Antonio Verástegui González y de su tío Antonio de Jesús Verástegui, Escobedo, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila. Pues te damos la palabra a Jorge. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, gracias a la Ibero como siempre por abrir estos espacios para la reflexión a su rector Mario Patrón, al Instituto Ignacio Yacuría. Y bueno, saludar nuevamente a mi compañera María Luisa y compañero Juan Carlos y Arturo por estar en esta mesa. Y bueno, se mencionaba al inicio que justo este tema era un terreno sagrado y retomo este señalamiento ya que yo considero que la búsqueda que hacemos de nuestros familiares y del resto de personas que han sido desaparecidas representa con el tiempo un ritual que es un ritual sagrado que justamente va encaminado a encontrar a quienes nos han arrebatado y también a encontrarnos a nosotras y a nosotros mismos es decir, ese pedazo de corazón que nos que nos arrebataron cuando se llevaron a nuestros familiares. Y dicho eso, también retomaría esta famosa frase que se utiliza mucho y que Juan Carlos mencionó hace un momento que las familias de personas desaparecidas somos la reserva moral de este país. Suena muy bonito pero a mí me daría mucha vergüenza ser la reserva moral de un país como México es decir, ser la reserva de un país la reserva moral de un país que no ha hecho nada por encontrar a miles de personas desaparecidas oficialmente arriba de 90 mil personas desaparecidas eso sin contar aquellas personas que por distintas razones no se han atrevido a denunciar y tomando en cuenta digamos que nuestra cifra negra de acuerdo con el INEGI ronda el 94% es decir menos del 10% son los casos que se denuncian entonces estaríamos hablando que entre el 6 y el 7% son lo que representarían estas 90 mil personas desaparecidas entonces sería muy vergonzoso para mí representar esa reserva moral porque creo que alguien que no busca a sus desaparecidos sería muy cuestionable que tuviera una reserva moral y entiendo que es justo eso la reserva pero creo que más bien somos personas que la vida y el dolor y además las condiciones particulares de nuestras familias y las personales nos han permitido alzar la voz por nuestros familiares y nos hemos encontrado con otras familias para sumar esfuerzos y encontrar a nuestros familiares y sumarnos en la búsqueda de otras de otras personas es decir no estamos haciendo algo extraordinario en el sentido de que es algo que cualquier persona debería de hacer y seguramente va a ser para buscar a un familiar a un ser querido que ha sido desaparecido estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer en el sentido que son responsabilidad de un estado que está ausente no es que sea un estado incompetente sino que está ausente y no le interesa atender estas cosas porque hemos visto que cuando a las autoridades mexicanas de todos los órdenes de gobierno les interesa hacer algo lo hacen y lo resuelven pero extrañamente para el caso de las personas desaparecidas siempre hay un pero y hay un límite para hacer algo a nosotros en el 2009 nos tocó una situación muy particular porque hablar de personas desaparecidas no estaba de moda como está hoy y lo pongo en esos términos porque hoy es una moda hablar de desaparecidos porque parecería que meterte a la búsqueda de personas desaparecidas es como un blanqueamiento para personas para particulares y servidores públicos que intentan buscar otro puesto es decir que este tema termina siendo un trampolín y en aquel momento incluso nos decían que no existían las desapariciones menos las desapariciones forzadas en este nuevo contexto que estábamos viviendo y que eso era algo del pasado afortunadamente con el tiempo y lamentablemente con la continuidad de esta práctica logramos demostrar que en México continúan ocurriendo desapariciones forzadas y son desapariciones forzadas porque el Estado está participando directamente y en muchos casos por omisión y eso es muy importante siempre recalcarlo y en este digamos en este caminar claramente hemos necesitado apoyos y buscado los medios indispensables para nuestra búsqueda lamentablemente no han sido suficientes los apoyos para la búsqueda y los medios no han sido los idóneos Juan Carlos ya mencionaba también el tema de la reforma jurídico también María Luisa y generalmente se nos dice que la vía jurídica y la vía institucional es el medio más idóneo para encontrar es decir tenemos que presentar una denuncia aunque el Ministerio Público nos amenace o nos diga todavía hoy que tenemos que esperar 72 horas y o que la ley es insuficiente y entonces tenemos que reformar la ley y hacer una nueva ley y después que las instituciones no colaboran y entonces hay que modificar o hacer una nueva institución para eso y terminamos en una espiral en donde lo último que importa es la búsqueda de las personas desaparecidas en ese sentido me parece que el trabajo justo que ha hecho la Brigada Nacional de Búsqueda ha sido tensionar estos medios tradicionales que se nos han impuesto tanto desde las organizaciones de derechos humanos como del mismo Estado es decir se ha abierto una nueva forma para buscar y encontrar a las personas desaparecidas y además para también en este camino generar una transformación me parece que en esta discusión de la búsqueda de personas desaparecidas hay dos grandes vías en donde hay quienes dicen que tenemos que transformar al Estado es decir que es responsabilidad nuestra es decir de los familiares de personas desaparecidas transformar al Estado para que existan las condiciones para después encontrarnos cuando creo que esa no es nuestra responsabilidad o sea nosotros somos familiares desaparecidos el Estado tendría que funcionar para eso y en todo caso tendría que existir justo otros medios para que se escuchara nuestra voz y no estar como principal responsable de una transformación los familiares y la otra es la localización la búsqueda directa de parte de los familiares como es lo que está haciendo la brigada nacional y entonces creo que partiendo de estas dos vías podemos ver los diferentes apoyos que se van requiriendo hoy en México las familias y los colectivos hemos adquirido muchas capacidades que van desde la rama del derecho la forense la incidencia la psicología o lo psicosocial lo político y hay estos grupos han arrebatado también y están disputando no solo al Estado sino a a las personas estudiosas de estas materias que han estado también ausentes las universidades aunque hay algunas como la Ibero que han estado acompañando la gran mayoría no está formando personas con una visión humana para que estas disciplinas puedan responder a la tragedia que está viviendo México no solo en el tema de personas desaparecidas sino mucho más allá de las personas desaparecidas y por otro lado también vemos que estos otros apoyos que si requerimos más especializados como el tema psicosocial o psicológico temas de comunicación por ejemplo tenemos siempre esta pata coja en nuestros grupos de cómo transmitir nuestros mensajes incluso en algunos casos que son necesarios en las cuestiones legales forenses de salud tenemos a muchas de nuestras familias enfermas a consecuencia de estos hechos entonces hay áreas en las que nos hemos ido formando pero hay otras áreas en las que necesitamos y seguimos necesitando el apoyo especializado de personas que se dedican a eso como lo decía en el tema de la medicina o en el tema de la genética aunque algunas compañeras y compañeros nos hemos ido formando en temas forenses pues no vamos a al final tener la pericia de alguien que ha transitado por una carrera de esta naturaleza entonces estos grandes apoyos que siempre al terminar estas conferencias nos van a preguntar cómo los podemos apoyar y yo siempre repito que la mejor manera de apoyar es acercarse a cada una de las familias y de los colectivos para preguntarles justamente con las capacidades que cada persona tiene si en ese momento le sirven o no y lo pongo en ese también en esta forma porque quizás cuando uno quiere apoyar a alguien en ocasiones tratamos de imponer nuestras ideas y decir esa es la mejor forma de apoyar sin tomar en cuenta lo que realmente necesita la persona o el grupo entonces creo que todos estos apoyos que he enunciado y las personas que nos están escuchando se tendrían que sentar y ver cuáles son las capacidades que tienen y acercarse con las familias acercarse con los grupos y decir esto es lo que yo les podría ofrecer le sirve en este momento o no le sirve quizás nos va a servir en este momento pero quizás en un mes vamos a necesitar a una de esas personas que vino y podemos establecer ese contacto pero me parece fundamental repensar el apoyo no desde las buenas intenciones y las grandes ideas que tenemos sino desde las necesidades que los grupos tienen porque después podemos tener iniciativas no sé poner un ejemplo como la creación de comisiones de la verdad o mecanismos contra la impunidad o de este tipo de grandes mecanismos que responden a una lógica alejada a veces de las realidades de nuestras familias y de nuestros grupos porque nunca se han acercado a preguntarnos qué queremos se mencionaba también que están todos estos grupos todas estas familias estamos buscando en medio de una guerra y lo que nos interesa inmediatamente es encontrar y evitar que sigan desapareciendo las personas no hay creo una urgencia mayor a eso entonces me parece otra vez que hay que sentarse a escuchar a los grupos a las familias para ver cuáles son sus necesidades entender sus realidades y poder construir desde ahí yo comparto con Juan Carlos esta idea de que la diversidad nos fortalece pero también creo que los mecanismos que el Estado ha utilizado por ejemplo con el uso de recursos o estos famosos apoyos que se le dan a las familias o los colectivos o estos derechos de picaporte están generando una división y una fragmentación de los grupos que no está siendo para nada buena porque si bien la diversidad nos ayuda la fragmentación nos debilita y me parece que entre más sigamos fragmentándonos menos capacidades y oportunidades vamos a tener para lograr nuestros objetivos en ese sentido creo que la formación de redes como la red de enlaces nacionales por poner un ejemplo son espacios fundamentales para recoger la fragmentación de estos grupos pero que al final si en lo local los grupos siguen fragmentándose cada vez vamos a tener menos posibilidades de encontrar y de lograr nuestro objetivo porque eso lograr acuerdos en un estado con 30 colectivos que aunque tienen el mismo objetivo en común tienen diferentes visiones y eso está bien el asunto es que cada vez esta fragmentación termina a veces siendo de dos o tres personas el colectivo y ya eso no genera un proceso de construcción en colectivo que la búsqueda de las personas desaparecidas no es algo que se tiene que hacer de manera aislada sino que la tenemos que hacer justo en colectivo como lo vemos con la brigada la suma de diferentes personas no solo familiares no solo colectivos de familiares pero es esa suma de personas la que está permitiendo empujar un proceso de esta naturaleza cosa diferente si lo pensamos una búsqueda de manera fragmentada grupos peleándose por un predio en el que tendrían que estar en lugar de peleándose por ver quién va a buscar en ese predio poniéndose de acuerdo por ver la forma en cómo intervenir en ese predio entonces simplemente recordaría que cada vez más nuestros colectivos se especializan en estos grandes ejes que sería el jurídico el forense el de incidencia el psicosocial el de asistencia pero que a pesar de el nivel de especialización que están teniendo los grupos requerimos de apoyos de personas expertas en materias concretas como la psicología como la espiritualidad que es un punto también muy importante la comunicación lo legal la medicina y entre eso lo forense pero que estos apoyos repito tienen que darse otra vez desde las necesidades de cada grupo y como lo he mencionado en el caso de México la fragmentación es tal que incluso en cada estado o en cada ciudad cada colectivo va a ser diferente aunque tengan el mismo objetivo la experiencia que yo tengo del trabajo con X grupo en un estado va a ser muy va a servir pero no voy a poder aplicar lo mismo porque el otro grupo al que voy a tratar de apoyar va a tener otras necesidades y me parece que otra vez y voy a hacer mucho hincapié en eso tenemos que replantearnos la manera en cómo apoyamos estos procesos y lo digo también en términos de apoyo y no de acompañamiento que es otra palabra que se utiliza mucho pero me parece que el acompañamiento requiere que estemos al lado de las personas y no es al lado digamos ficticiamente sino tiene que ser una persona que en el día a día acompañe realmente a estos colectivos o a estas familias el resto de acciones son apoyos por mucho esfuerzo que realicemos no podemos equiparar el apoyar del acompañar me parece que el acompañar tiene que ser algo otra vez muy físico tienes que vivir en el lugar tienes que estar día a día viendo y viviendo los procesos de las familias y no solo de vez en cuando realizar ciertas acciones por eso creo que es importante también diferenciar el apoyo de los procesos de acompañamiento que se dice que hay muchos pero me parece que en realidad la mayoría son procesos de apoyo y asistencia a las familias más que de acompañamiento si hubiera procesos realmente de acompañamiento creo que hubiera menos fragmentación de los grupos ya en una mesa anterior estuvo con ustedes Blanca Martínez la directora del centro para Juan de Larios en Saltillo y me parece que la experiencia de Blanca acompañando a Fundec es un ejemplo justo de cómo se acompaña a un grupo con una visión de construir un sujeto social lamentablemente en el resto de los casos no hemos logrado un acompañamiento de esa naturaleza no quiero decir que esté mal el resto porque hemos visto los esfuerzos de muchas familias que por sus propios medios han logrado consolidar los grupos pero también hemos visto el tema de la gran fragmentación que se ha dado y me parece que ese punto en el tema de los apoyos es muy importante porque si no el objetivo puede tender a desdibujarse y en lugar de tratar de encontrar a nuestros familiares nuestro objetivo va a ser reformar la ley crear una nueva institución crear un mecanismo extraordinario para algo y se nos va a olvidar o queda fuera del foco que lo más importante es encontrar y no pasarnos años reformando a un estado que no necesita reformas lo que necesita es voluntad política para encontrar a los desaparecidos y hasta ahí lo dejaría gracias Jorge muchas gracias muchas gracias por estas reflexiones que haces por algunos datos históricos que recuperas del tema por algunas reflexiones del estado mexicano y dos cositas nada más que a mí me parecen súper importantes es esto de acercarse a ayudar desde las necesidades de los grupos de las familias y lo del acompañamiento que se me hace como muy fundamental yo en otros espacios que he estado nos hemos enfrentado también al problema de la división y de la conflictividad y yo ahí tengo una hipótesis que lo que nos falta es construir habilidades y capacidades como el diálogo la comunicación para poder construir en eso que tú comentabas del sujeto social pero te agradezco muchísimo le agradezco muchísimo a María Luisa y a Juan Carlos cerramos esta parte de presentación de sus ponencias y pasamos a la primera ronda de preguntas y respuestas de las compañeras y compañeras que están ahí en el auditorio Ana Gamboa nos va a ayudar pasando el micrófono lo van a hacer a viva voz y luego que escuchemos las preguntas pues quien quiera contestar adelante empezamos nos escuchan en la sala si si acá nos escuchamos y nada más invitarles si alguien tiene alguna pregunta y nos ayuda a levantar su mano mi compañera Ana empezará a llegar el micrófono muy buenas tardes a todos mi nombre es Carlos Tizaneca soy originario de Cholula Puebla y en el caso mío les aprecieron a mi compadre de grado que en nuestros cinco nombres pues es alguien de una familia muy cercana entonces yo directamente en familia no se muestra parecido pero pues el vivir el cambio de que desaparezcan a un a una persona con ese sentimiento que nosotros tenemos se replantea en qué estamos haciendo nosotros o qué puede pasar también a nosotros entonces mi pregunta hacia los expertos las personas que están involucrando en todos estos temas es si se ha hecho el análisis desde la visión y perspectiva de la naturaleza por qué se desaparecen a las personas y por qué no se ha analizado al evitar la desaparición de acuerdo a la conducta del ser humano entiendo que los familiares desaparecidos tienen la necesidad de encontrarlos pero también tenemos que estar trabajando en que los que tenemos familiares no nos desaparezcan o no nos desaparezcan a nosotros en paralelo tenemos que hacer trabajo para evitar que se dé este fenómeno social desaparición forzada entonces he escuchado en diferentes ponencias clásicas foros pero nadie toca el sistema en concreto de decir cómo la hacemos para evitar que siga sucediendo eso que va en aumento yo veo este fenómeno es sin pregunta la alusión desde la naturaleza y con duda del ser humano y se ha hecho el canal ¿tenemos otra entrevista? Buenas buenas tardes Alberto Barrio Carrera vivir la enfermedad de un familiar es vivir un proceso humano de ausencia que las autoridades no alcanzan a comprender porque no han vivido estas determinadas situaciones mi pregunta es ¿se puede llamar un serializado por no actual consecuencia ante la desaparición de una persona? ¿alcanzaron a escuchar bien ustedes? si pudiera repetir la pregunta porque la primera parte no la escuchamos bien ¿se puede llamar óptimo al estado por no actuar en consecuencia ante la desaparición de una persona? gracias gracias ¿alguien más? ¿quién más? sí ¿ya vemos otra? Buenas 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 tardes a los ponentes yo mi pregunta es bueno soy un regalo Ramírez tengo un hijo desaparecido Jorge Jorge Ramírez yo mi pregunta es entonces yo siento como como que ante la sociedad ante el todo estamos como un juego criminal este un número desaparece nosotros lo buscamos y eso es un cuento que no se acaba mi pregunta es ¿no habría alguna de sus dos de suerte para para que los delines como lo hace que los órdenes de desarmar yo pienso que a lo mejor es desarmar a los grupos sindicales ¿dónde vienen las armas? ¿dónde vienen esas armas? esa es mi pregunta no se escucha bien no se escucha bien no no se escuchamos se perdió si pudiera o si oímos el antecedente que dio pero si pudiera plantear solamente la pregunta bueno mi pregunta es no se escuchan adelante bueno yo les planteaba este me parece que no de la sociedad un juego criminal tú me lo desapareces nosotros lo escuchamos o nosotros lo escuchamos pero mi pregunta era si no había alguna especial respuesta para que sea el gobierno que nos está portando a eso desarmando los grupos criminales no vendiendo el arma esa fue mi pregunta ¿se alcanzaron a escuchar? no yo no entendí no sé si nos pueda si Ana o o nos puedan repetir la pregunta un poquito más despacio para que podamos escuchar si quieres alguno ahorita les voy a que me anuncie su pregunta con la forma que vengan y si bien contestar las primeras dos preguntas les parece perfecto ok entonces quisiera contestar de la primera persona que preguntaba por qué desaparecen a las personas y la otra sobre la prevención que podemos hacer para prevenir las desapariciones yo no sé si María Luisa quisieran contestar quien quisiera adelante Jorge o Juan Carlos Juan Carlos creo que tienes cerrado tu micrófono si estás hablando quien quisiera responder alguna de las dos Jorge yo mientras se anima se animó María Luisa adelante María Luisa perdón es que el audio el audio no es se ha roto el micrófono nos escuchó yo creo que ahí está ya si quieres Jorge mientras María Luisa recupera su señal bien pues brevemente el por qué desaparecen a las personas es algo muy complejo dado que la desaparición se ha digamos se presenta ya en todo el país tendríamos que o sea tendría que analizar prácticamente estado incluso municipios y regiones de los estados para poder entender por qué están desapareciendo las personas en digamos en términos generales se maneja el discurso del del trabajo forzado por parte de los grupos de la delincuencia organizada también también el del tráfico de niñas niños y adolescentes y la explotación sexual también y el tráfico de mujeres como las principales razones de la desaparición pero no se podría tener una respuesta genérica de por qué desaparecen a las personas porque va cambiando dependiendo el lugar en el que estemos analizando entonces habría que ser siempre como muy cuidadosos cuidadosas de estas respuestas para no invisibilizar algún fenómeno por ejemplo en el caso de Puebla por su cercanía y ser parte de este corredor de la trata de niñas y mujeres decir por ejemplo que la desaparición tiene que ver solamente con un tema de delincuencia organizada y mayoritariamente en hombres que es como se maneja a nivel nacional podría invisibilizar un grave problema que se vive en esa región con el tráfico de niñas y de mujeres entonces pues en este caso como ocurre siempre en la desaparición no se tienen respuestas absolutas y más bien eso siempre el cuidado para analizar dónde hablamos y tener mucho cuidado sobre todo para no invisibilizar otros fenómenos que también desaparecen personas gracias 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 jorge maria luisa y luego juan carlos si quiere decir comentar algo está fallando la conexión ¿verdad? es de repente esta tecnología trae algunas complicaciones también lo que son cosas del demonio pero bueno pues parte de lo que comentaba el compañero gilberto de si se les puede acusar a los servidores públicos que por omisión inacción prolongan también o mejor dicho bueno entre prolongan y al mismo tiempo obstruyen las investigaciones y la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos si se les puede considerar como cómplices yo más bien no está como definido en el código penal o en la ley general de responsabilidades de los servidores de responsabilidades administrativas si se les puede considerar como cómplices pero lo cierto es que si se les puede fincar responsabilidad penal inclusive tanto por la inacción como por la omisión y obstrucción de las investigaciones cabe mencionar que dentro del colectivo en Puebla ya hemos estado penales en contra de algunos ministerios públicos justamente por no haber realizado su trabajo de manera oportuna tal cual lo dice la ley en conclusión que es cierto es más trabajo para nosotros porque nos multiplica las actividades pero también creo yo que si es importante que como familiares podamos generar esas denuncias en contra de los servidores públicos que no hacen su trabajo bajo esos precedentes creo es importante que junto con lo que decía en mi ponencia se vaya se vayan ya desarraigando estas malas ideas de que los servidores públicos son entes superiores a nosotros que son impunes y que son como dioses que nadie les puede tocar entonces este pues más allá de con cómplices son responsables y del en su trabajo y proceden denuncias no sé si satisface mi respuesta o alguien más le quiere abundar Jorge Juan Carlos Carlos ¿quieres comentar algo Juan Carlos? Creo que Juan Carlos había tenía problemas creo que no escuchó bien las preguntas las voy a repetir y si quieres aportar algo Juan Carlos adelante la primera ¿por qué desaparecen a las personas? la otra es ¿qué se puede hacer para prevenir las desapariciones de personas? y esto de la complicidad del Estado ante las desapariciones y esas primero y ahorita si respecto a esto tienes algún comentario adelante claro claro ¿me escuchan por ahí? ya sí ok bueno creo yo yo siempre trato de ver como la otra parte ¿no? que mencionaba Jorge sobre la complejidad de poder direccionar la mirada con mayor certeza en el tema de las desapariciones considerando que en los 70 fue una cuestión mucho más política hoy si tomamos en cuenta que eso se desata después de la política de guerra declarada declarada de Calderón entendemos que hay una fragmentación interna en el país de los cárteles en México y lo que fue el narcotráfico se transformó mutu a lo que conocemos por delincuencia organizada el narcotráfico ha sido como una una institución no reconocida por el estado pero que ahí está ahí está ahí la tenemos y desde el 2006 hasta la no declaración de guerra de Andrés Manuel en México se vivía una guerra interna y eso ha generado que a las familias y a la población la estén sometiendo con una arma que es más letal que la que ellos usan que es el temor y el miedo eso ha generado que hacia abajo los cárteles se convierten en minicárteles en minigrupos que estén generando esa ola de violencia ahora México hay jóvenes que han desaparecido hace 10-12 años hay personas que los han desaparecido desde hace un poco más de 5 años tenemos el fenómeno de los niños sicarios en el país personas que se dedican justamente para desaparecer personas y esas personas no estaban preparadas para desaparecer personas o vivir esa violencia que tenemos es decir México hoy vive o está trazando una deshumanización muy grave en el país y yo sí creo pienso desde mi punto de vista muy personal que desde ahí se gesta un poco el tema de la violencia aunque a nivel institucional la presencia de la república declara una no política de guerra contra las drogas la realidad es que esta deshumanización y esta política perdón esa guerra interna ya se ha desatado tanto que ya no respeta niveles ya no respeta personas ya no respeta familias estamos en una crisis de deshumanización enorme y ahí voy a la siguiente pregunta si creo que para el tema de la prevención necesitamos desde las familias desde las organizaciones desde las miradas donde estamos trabajando el tema de los derechos humanos necesitamos voltear a ver a los jóvenes esos jóvenes que el día de mañana van a hacer la carne de cañón para estos grupos y que posiblemente sean el escalón o el la conexión para seguir con esta habla de violencia por eso desde la brigada tenemos la mirada puesta en las escuelas tenemos puesta en los jóvenes de 8, 9, 10, 12, 15 años que en 5 años pueden ser el sujeto para esta esta situación que vive la prevención viene desde casa viene desde las escuelas necesitamos volver a reencontrarnos entre nosotros mismos gracias Juan Carlos le voy a leer la última pregunta que tuvimos problemas para escuchar por el internet me la acaban de mandar y la pregunta es que si hay una institución que pueda cortar de tajo el tema de la criminalidad si me escucharon digo está tan compleja pero si quiere alguien contestar responder ¿cómo la ven? adelante Jorge bueno si existiría creo que no estaríamos en las condiciones en las que nos encontramos creo que hay también un falso discurso por parte del ejecutivo federal desde Calderón hasta López Obrador en el sentido de que el ejército es la única institución uno más confiable y que puede sacarnos de la situación en la que nos encontramos pero me parece que es un un falso discurso y que más bien creo que los datos nos han han dado cuenta que tener al ejército en funciones de seguridad pública lejos de ayudar ha empeorado la situación me parece que incluso una de las instituciones que podría no cortar de tajo sino contribuir a que las cosas cambien son las policías municipales que al final terminan siendo y han terminado siendo de las instituciones que más infiltradas se encuentran y más abandonadas diría también pero si lográramos tener policías municipales bien pagados capacitados y arrancárselos de las manos a los grupos de la delincuencia organizada me parece que lograríamos tener una fuerza de proximidad que podría ayudar a contribuir a generar un cambio desde abajo porque me parece que los cambios los intentamos hacer desde arriba incluso también desde los diferentes grupos de familiares en estos grandes espacios nacionales cuando considero que los cambios hay que trabajarlos en el terreno otra vez para entender la realidad que vive cada lugar entonces creo que la violencia en este momento en México no se puede cortar de tajo porque hay muchas realidades viviéndose en el país y más bien hay que apostarle como decía Juan Carlos a las escuelas a la educación a la reconstrucción de un tejido social y eso parte no de arriba sino tiene que partir desde las comunidades si no trabajamos en la comunidad no vamos a lograrlo entonces la única institución que no es institución que podría cortar de tajo es la misma sociedad con un trabajo comunitario gracias Jorge yo no sé si María Luisa o Juan Carlos quisieran comentar algo de esta pregunta o pasamos a una segunda ronda que hay preguntas en la sala Juan Carlos adelante sí yo creo que una una institución no está definida como tal sumado a lo que dice Jorge sí creo y tengo certeza de ello que puede más el amor que el odio puede más la paz que la violencia somos más los que queremos paz que los que la están generando que están generando la violencia pues creo que hay una institución en la cual hemos encontrado un campo amplio de posibilidad buenos y buenos y malos están en las iglesias son parte espiritual han normalizado sus empresas porque al final de cuentas son empresas del tiro negro para poder tener una vida holgada y desarrollo estable sí creo que en este momento las iglesias tienen un factor importante la gente ha perdido la esperanza en las instituciones pero tienen la fe en la fe y esperanza en las iglesias pues sí creo que es un elemento importante en el cual sumado a lo que mencionó otra vez Jorge en ese momento tiene que venir desde abajo desde la propia comunidad que exija en ese tipo de instituciones que se muevan hoy en México una iglesia de oración sin acción no nos sirve de nada una iglesia omisa una iglesia sometida como la tenemos no nos sirve de nada y sí creo que puede ser una oportunidad importante para las familias para el propio pueblo como tal que podamos mover a las iglesias hemos tenido ejemplos como Guatemala donde las iglesias y las universidades se pudieron unir con la población y las comunidades y ahí tenemos elementos de respuesta yo sí creo que tenemos mucho por hacer y que nuestras esperanzas no tienen que ser puesta solamente en las instituciones hagamos herramienta y hagamos que funcionen pero necesitamos 100% nuestra energía acunarla entre nosotros mismos como sociedad y generar núcleos de fortaleza muchas gracias Juan Carlos María Luisa adelante pues no es diferente a lo que comentan Jorge y yo también creo y apuesto a que la institución más importante podemos hacer la diferencia es la familia coincido con ellos estamos en una crisis muy grave de deshumanización es importante apostarle al rescate de valores principios pero desde el seno familiar recordemos que al final de cuentas es la familia la sociedad contra todo el sistema la desaparición la inseguridad los grupos cualquiera que sube como dice Juan Carlos dedicados a los giros negros es un sistema sistémico y que esta es justamente la forma mantenernos sometidos mantenernos ocupados en nuestro dolor en nuestra tristeza en nuestra búsqueda y dejar que ellos sigan los intereses como ya porque tenemos que trabajar desde las familias y por supuesto de la mano y de ahí que vaya trascendiendo hacia el resto de la sociedad en nuestras comunidades ciudades etcétera no tengo tanta fe en las policías municipales son las primeras que 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 ante las tentaciones del del poder cualquiera que sea económico político cualquiera que sea entonces pues definitivamente mi fe es en las propias familias eso muchas gracias María Luisa tenemos dos preguntas más en el auditorio entonces si quieren hacerla nada más pedirles un favor que como nos está fallando un poco la internet si hablamos un poquito más despacio para que podamos escuchar bien las preguntas adelante Ana hola ¿me está bien? si perfecto voy a hacer dos preguntas que hicieron dos familiares y una más que tiene otra persona entonces la primera pregunta dice ¿qué hace falta o el que está fallando para que los colectivos nos reconozcamos como una comunidad y poder caminar juntos en esta lucha para la localización de nuestros familiares porque en reuniones se habla de ello y en los centros o acciones no se hacen o no se llevan a la práctica si escucharon bien si no hay alguna institución para existir de algún gobierno que suspendiera la venta de admonestos a grupos criminales y finalmente la tercera pregunta sería esta bueno más que pregunta creo que también hay temas que deben empezar a debate o a consideración el primero que es desde el pensamiento de nosotros el involucrar la perspectiva y visión de las personas que somos simpáticos y tener familiares desaparecidos es importante también dos estamos hablando de vida y de muerte a eso se refería con la primera participación de entender la naturaleza que uno de los ponentes Juan Carlos fue el primero que tocó la deshumanización creo que estamos pegando en el punto que origina esa problemática este fenómeno con el que tenemos que estar ideando pero son varias cosas y entenderlos desde la naturaleza es poder encontrar las soluciones a todo lo que está sucediendo tres podemos hablar de un estado fallido en México o sea si nos atrevemos a hablarlo y a considerarlo así debemos de aceptar la realidad que está sucediendo a veces yo veo que le dan muchas vueltas muchas personas pero hablando ya en concreto y decirlo estamos en un estado fallido donde las instituciones las autoridades están coludidas donde solamente nos hacen dar vueltas y vueltas a nosotros que nos tocó vivir ese calvario de lidiar con un MPE que estaba coludido con los que desaparecieron y pasaban información a los malos pues se arroja todo este pensamiento cuarto el trabajar de manera paralela las acciones y políticas públicas para evitar el que se desaparezcan a nuestros hermanos es muy importante cinco analizar la naturaleza y los fenómenos que provocan la desaparición que fue la primera participación que hicimos seis hay que asimilar que la lucha y pelea entre los que forzan la desaparición y a los a los que nos desaparecen a nuestros familiares somos nosotros mismos creo que eso es lo que no nos permite asimilar y reaccionar para resolver o sea no estamos peleando contra otro país y contra o sea tenemos el enemigo somos nosotros mismos por eso es que no nos atrevemos a tomar decisiones firmes decisiones y reacciones a lo mejor un poco reacias pero yo creo eso que nos está faltando y creo que estamos en este proceso de analizar otras opciones que dividen estos fenómenos que están sucediendo bueno esa es la opinión de nosotros muchísimas gracias yo no sé si quisiéramos María Luisa Jorge Juan Carlos responder a las a las primeras preguntas yo de la primera como que la primera lo que entendí es un poco que necesitamos en los grupos para poder hacer un trabajo real de encontrar nuestros desaparecidos la segunda yo creo que iba por un poco sobre si se puede prohibir la venta de armas a los grupos criminales si quieren esas dos primeras pudiéramos responder quien quiera levante la mano y adelante Juan Carlos yo creo que esa primera pregunta es un poco compleja porque nos lleva a la reflexión que hizo Jorge hace un momento sobre todo la multiplicación de las diversidades pero sobre todo en en lo que eso genera en una ruptura y que queda fragmentación la palabra que utilizaste si fragmentamos si nos dividimos eso lo que genera es que no estamos respetando nuestra diversidad de pensamiento y vivencia creo que este uno de los temas importantes para poder unificar es ver en la búsqueda yo lo he citado muchas veces como un árbol un árbol enorme donde cada uno de nuestros esfuerzos es una fruta es decir si es un árbol de naranjas que en cada naranja veamos el esfuerzo de las personas que realizamos en la en la búsqueda es decir la búsqueda mediática la búsqueda política la búsqueda en las instituciones cualquier tipo de búsqueda una persona que está desde su casa compartiendo en redes sociales porque está enferma porque está mal porque el impacto de la desaparición le pegó de una manera diferente a nosotros creo yo que a veces la gente quiere estar ya lo perdimos tantito esperamos nada más a ver si recupera la señal no te escuchamos me escuchan ahí ahí sí te escuchamos bueno yo cerraría diciendo que pareciera ser que lo que es tan importante para uno tiene que ser tan importante para todos y no necesariamente es así yo creo que sí respetar la parte que cada uno de nosotros aporta para la causa eso nos va a ayudar mucho yo lo cerraría mucho en solo una palabra respeto si tenemos respeto hacia nosotros mismos vamos a poder avanzar y vamos a poder unirnos y vamos a generar esa fortaleza de las diversidades y vamos a evitar las fragmentaciones como mencionaba jorge la otra el fondo de la pregunta de la segunda pregunta es muy importante porque en méxico vive un problema de violencia que en colombia se llamó plan mérida en méxico se denominó el plan el plan mérida este en colombia en colombia en méxico el plan mérida donde estas violencias son provocadas justamente por las armerías y en estados unidos puedes comprar una r15 sin llevar ningún documento méxico entrega droga de estados unidos principal consumidor de droga y muchos de los narcotraficantes reciben armas a cambio para poder venir a proteger sus plazas en el territorio mexicano en 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 estados unidos está en la segunda enmienda poder tener armas del nivel que sea y en méxico pues eso es lo que nos está perjudicando a nuestro país pobre de méxico tan lejos de dios y tan cerca de estados unidos gracias juan carlos jorge bueno sobre la primera igual coincido con juan carlos lo que diría es de lo que ubico que que podría contribuir es justo procesos de formación hacia el interior de los grupos que puedan darles más herramientas para entender y comprender las diferencias de cada uno de sus miembros y que en lugar de generar una división o fragmentación los entiendan como una oportunidad para fortalecer a los grupos pero esto requiere al final de un trabajo arduo de acompañamiento en procesos de formación en organizaciones colectivas y sobre la segunda bueno en méxico está prohibida la venta de armas y además bueno de este tipo de armas entonces lo que ocurre es más bien el tráfico de armas principalmente de estados unidos hacia méxico hay que recordar que la administración de lópez obrador acaba de presentar una demanda contra varias armerías en estados unidos que fue admitida ya por un una corte allá en estados unidos pero me parece que lo que méxico justo tendría que tomar como acciones es el fortalecimiento de su frontera y evitar justo que se permita el ingreso de este armamento de estados unidos hacia méxico pero también el tema del tráfico de drogas que implica también reflexionar sobre la regulación o legalización de algunas drogas y también el tráfico de méxico hacia estados unidos y digamos que el mecanismo que ahora tenemos es fortalecer las fronteras para evitar que las armas entren y que la droga hacia estados unidos transite por méxico pero digamos vamos a ver cómo se desarrolla esta demanda que presentó el gobierno mexicano en estados unidos por estas acciones hay que recordar que también el gobierno de estados unidos ha traficado armas hacia méxico en estos planes como el de rápido y furioso justo para dar seguimiento a las digamos al tráfico de armas y que han salido mal porque incluso han asesinado a funcionarios estadounidenses con estas mismas armas en méxico porque no les han dado un adecuado seguimiento y eso también tiene que ver con un tema de corresponsabilidad del gobierno de estados unidos con la situación de violencia que estamos viviendo en el país gracias jorge maria luisa tú quisieras comentar algo nada más para ir pasando a la última pregunta que hay que hicieron ahorita no bueno la última pregunta por si alguien quiere contestar para de la mano con esto que estamos reflexionando que es si podemos hablar de un gobierno fallido porque hay intereses de por medio entonces adelante jorge bueno creo que decían estado más que que gobierno eso es algo que hace muchos años se empezó a discutir en méxico pero me parece que es una concesión al estado y a los gobiernos decir que estamos viviendo en un que tenemos un estado fallido y que es muy simplista también decirlo porque hablar de un estado fallido implicaría que el estado está fallando pero en méxico el estado no está fallando el estado no está queriendo hacer las cosas que es algo diferente en todo caso hay un desvío de los recursos de la administración del poder de la función pública a otros intereses pero para nada podemos hablar que existe un estado fallido toda vez que cuando otra vez en el estado mexicano se quiere hacer algo se hace y me parece que eso el despliegue que tiene el gobierno en todos los temas porque hay que ver que estamos hablando ahora de desaparecidos pero hablar del estado implica ver todas las funciones del estado y aunque tiene fallas como todos los estados no podemos hablar de una falla estructural del estado y más bien tenemos eso desvíos de poder de la administración intereses particulares en los diferentes órdenes de gobierno y en las diferentes instituciones como las fiscalías la secretaría de seguridad pública y así en los estados en los municipios en el gobierno federal en el ejército en la marina y más bien hay que otra vez analizar con cuidado qué está ocurriendo y por qué a los gobiernos en México no les interesa buscar a las personas desaparecidas porque así pueden hacer muchas otras cosas meter al ejército para hacer no sé qué gastar dinero en publicidad para promocionar la imagen de los gobernadores pero para para el tema de la búsqueda de los desaparecidos ahí sí hay las trabas que nos podamos inventar entonces más bien creo que hay que señalar que estamos en un estado ciertamente criminal que es responsable de las desapariciones tanto porque participan de ellas como porque permiten que otros las realicen y saben que las están realizando entonces yo creo que no hay que concederle al gobierno ni al estado esa esta situación de que ya falló y pobrecito no puede hacer nada sino hay que recordar que tiene todos los recursos para hacer lo que debe de hacer y no lo quiere hacer creo que siempre hay que tener claro que el estado no quiere hacer las cosas puede hacerlas tiene con qué hacerlas y puede pedir y tiene muchos mecanismos para pedir ayuda y no lo está haciendo entonces me parece que que eso no 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 lo está haciendo y al final cae en estas en esta política punitiva de más penas o lo que hacía Calderón con el ejército y las fuerzas de seguridad federal de dar la orden de matar a cualquier persona que se les hiciera sospechoso me parece que llegar justo a esos extremos también es algo que debemos de evitar y que debemos de tener claro que no podemos seguir favoreciendo estas campañas punitivas de hay que sancionar más fuerte o incluso estas campañas de regresar la pena de muerte porque primero otra vez en México la ley no está funcionando y así podamos poner sentencias de cadena perpetua no vale no sirve el mensaje desde el derecho penal no está siendo efectivo entonces así podamos un delito pueda tener una sanción de un día como pueda tener de 100 días va tener el mismo efecto porque no se está utilizando las fiscalías no están haciendo su trabajo no están investigando y por lo tanto puedes tener delitos guardados hay que recordar que con la ley general se creó un nuevo delito que es para aquellas personas que obstruyen la búsqueda y está guardado ahí justamente porque no se utiliza porque las fiscalías no lo están utilizando porque al final las fiscalías son las principales responsables en la obstrucción de la búsqueda entonces otra vez tendremos que replantearnos también uno no concederle al estado que está fallando y que no puede hacer las cosas sino más bien que no las quiere hacer y replantear esta visión punitivista que tenemos y que no nos está llevando a ningún lado o sea podemos poner las penas que quisiéramos incluso podemos poner la pena de muerte sin problema y va a estar guardada ahí sin ningún problema porque el problema no está en las penas el problema otra vez está en nuestras comunidades y está en las instituciones y en las personas en las que permitimos que lleguen a esas instituciones por eso es fundamental el tema de saber a quién vamos a votar para que lleguen a los congresos a legislar y a quién vamos a votar tanto presidentes municipales gobernadores y el presidente de la república gracias gracias Jorge vamos a ir cerrando ya casi pero vamos creo que tenemos otra pregunta en el auditorio y luego hay una pregunta en el chat si quieres Ana adelante hola ¿me escuchan? si ya no hay alguna pregunta aquí en el auditorio hay una que alguien quisiera dar la mano en estos momentos no ya no hay es que hay varias preguntas y comentando en el chat entonces no sé si quisieran que los lean y ya con esto entonces hagamos el tiempo la pregunta sería ¿cómo contactar con la red de enlaces nacionales? otro comentario dice Jorge totalmente de acuerdo con María Luisa las autoridades ministeriales deben explicar con todo detalle los derechos de las víctimas y no se haces a firmar informaciones que estimula que fueron informados sin que esto realmente hubiera ocurrido asimismo el derecho de contacto en asistencia de un asesor jurídico sea público o privado ya que muchas veces en comparecencia simplemente quedaron asentados que fueron informados de ese derecho sin que sea su voluntad hacia el uso de ellos saludos a todas y a todos discutí hace algunos días con algunos compañeros acerca del problema que enfrentan familiares de personas desaparecidas frente a las aseguradoras ¿podrían comentar algunas experiencias y alternativas al respecto? saludos desde Querétaro académico de tiempo completo de la facultad de derechos Jesús Alejandro nos dice gracias a los tres por sus palabras y quisiera preguntarles con todo respeto ¿dónde podemos encontrar en esta terrible realidad a Dios o a lo sagrado? ¿en la fuerza de los familiares? ¿la justicia la organización la solidaridad la resistencia frente a todo y a todos serían categorías para pensar de nuevo un nuevo modo del humano en medio del terror? María del Carmen nos dice considero que esto es un flagelo para la sociedad humana afortunadamente se forman colectivos y o grupos que están apoyando el gobierno es un uso y aunque tenga los instrumentos jurídicos legales no interviene de manera importante ¿cuánto tiempo para resolver el problema de los alumnos de Ayotzinapa? les da largas información certificada y la sociedad mexicana también ha sido indolente porque no conoce los dolorosos caminos que recorre una familia para encontrar a un familiar de desaparición Miguel nos dice ¿la sociedad de Estado de Puebla tiene una dirección de análisis y contexto que interviene en investigación del delito de desaparición? María Elisa dice es verdad las organizaciones de familiares se han reaccionado y este quiere que avance y se unan fuerzas con realizados y las autoridades se aprovechan de ello Leonor nos dice muchas verdades que hay que aceptar por los colectivos cada vez más se digan en Nuevo León están en el centro tres colectivos con respeto solo para acciones en común corto existen muchas causas y factores para las desapariciones de personas producto de un delito siendo la más compleja de una decisión voluntaria de un accidente de una enfermedad de un engaño por eso es tan importante el análisis de contexto corto además de muchas herramientas de búsqueda que no se aplican debidamente por ejemplo las cámaras de los C4 C5 o como se les denomina en Jalisco los videos eran recordados por un mes sin embargo en la ciudad de México únicamente se recuerdan por siete días por lo que es básico tener acceso a ellas desde el inicio de la búsqueda ya que es muy lamentable que se borren habiendo contado con información importante la noche de los hechos de iguana se contaba con veinticinco cámaras curiosamente solo tres de ellas funcionadas la información telefónica es recordada por veinticuatro meses pero únicamente puede obtenerse mediante la autorización judicial las autoridades ministeriales por muchos factores ya entre omisión carga de trabajo o negligencia no la solicitan y no obstante haber contado sobre el número desde la denuncia inicial muchos casos no fueron realizados en tiempo y forma lamentablemente ya transcurrieron los dos años y nada puede hacerse al respecto al respecto de Juan por eso es necesario verificar que desde el inicio de la búsqueda desde el inicio de la búsqueda se ha solicitado el detalle de llamadas sobre el corriente y finalmente nos dice José si el gobierno no es el que está fallando porque no están haciendo las cosas bien el gobierno no ¿qué necesidades tienen las familias en cuestión de atención en el primer contacto con autoridades al momento de levantar una denuncia o realizar un reporte de un familiar desaparecido? y con eso cerraríamos ya las preguntas y los comentarios muchas gracias a quienes las hicieron bueno hay una diversidad de comentarios muy ricos que agradecemos muchísimo y hay muchas preguntas les propongo lo siguiente que podamos rescatar las preguntas que hicieron porque si hay varias poder mandárselas a ustedes por si ustedes quisieran responder algo muy concreto y como tenemos la relación de todas las personas que están conectadas luego mandar como las respuestas a todas las personas porque ya nos ya nos estamos pasando el tiempo como la ven a lo mejor nada más ahorita si Juan Carlos pudiera dar el dato nada más de cómo contactar a la red de enlaces nacionales eso sería a lo mejor importante si yo dejaría el contacto el correo de la red hay una página inclusive pero vía correo podremos hacer el contacto enlaces nacionales arroba gmail punto com es importante mencionar que la red un poco en el intento de sostenerla nos obliga a crear un colectivo nosotros y ese colectivo nace junto a la red que es familiares en búsqueda de María Herrera y también va voy a cruzar un poco con el comentario que se hizo por aquí porque la manera como funcionamos es sumamente importante mostrarla y es que en familiares en búsqueda de María Herrera somos tres familias no llevamos casos en particular y más bien tratamos de caminar por el horizonte para poder apoyar a los procesos en general y somos 47 miembros la mayoría son solidarios nosotros creemos que desde la solidaridad de las personas es como podemos avanzar si cada familia cada colectivo se uniera con más personas solidarias podemos multiplicar nuestra lucha en esta causa muchísimas gracias a todos y sí irles poniendo las preguntas para darle respuesta a cada una de ellas ok gracias les propongo un minuto que tengamos cada quien para dar al último el mensaje final sobre todo respecto a todo lo que nos compartieron en el chat entonces tenemos un minuto María Luisa quisieras comenzar mensaje final ay es que este audio de verdad pues en general bueno lo que ya dijimos es importante bueno quiero retomar siempre si es cierto yo había dicho que nos enfrentamos ante un estado fallido reculo mis palabras tienes razón Jorge definitivamente México es un país con muchas capacidades en todos los aspectos con las herramientas tecnológicas humanas económicas para hacer lo que quiera es claro que México es un país grandioso es un país fuerte que desgraciadamente los intereses económicos políticos de algunos cuantos pues son los que han logrado entorpecer que el México sea para funcionalidad de todos los mexicanos prueba de hoy es que en Puebla se está debatiendo una ley y que pese a haber sido escuchados los familiares por el Congreso al final de cuentas son nuestras palabras que quedan en el vacío y se hace lo que se les pega su regalada gana entonces no hablamos de un estado fallido hablamos de servidores públicos miserables con mentes enanas y que no se ponen a dimensionar y mi pregunta sería y cierro con esto ¿qué haría el gobernador de Puebla Miguel Barbosa? ¿qué haría una diputada o un diputado que están en esta legislatura saliente qué harían si ellos el día de hoy llegan a casa y ya no regresa uno de sus familiares qué harían ellos ante la desaparición de un ser querido entonces es cierto no estamos ante un estado fallido estamos ante servidores públicos miserables que pese a que tienen todo para ser felices porque tienen una posición económica política privilegiada hacen todo para seguir desgraciando la vida de los demás muchas gracias gracias Jorge quisieras dar tu mensaje final sí pues nada agradecer nuevamente a la Ibero por estos espacios y esperar que que lo sigan replicando a sus estudiantes que bueno se vayan sumando cada día más y se acerquen a a los colectivos y y los escuchen y puedan sumar su apoyo desde las necesidades de cada de cada uno de los grupos y bueno agradecer y el placer de ver a María Luisa y a Juan Carlos nuevamente y como siempre y nada cerrar diciendo que el reto es construir desde desde la comunidad y en comunidad y que eso digamos es el mayor reto pero seguramente si lo logramos vamos a transitar de la situación en la que nos encontramos a una mejor sociedad y seguramente a lograr encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas y evitar que sigan ocurriendo este tipo de actos y agradecerles a quienes nos han seguido a través de esta plataforma y quienes se encuentran en el auditorio muchas gracias gracias Jorge Juan Carlos tu mensaje final pues igual que que todos padre agradecer a la universidad que abre esos espacios de reflexión donde nos permite cruzar mirada yo le diría a todos los que hoy nos escuchan familias solidarios gente que le llaman la atención voltear a ver este dolor que yo yo con Carlos los fusillos con cuatro hermanos desaparecidos yo no busco que me ayuden a encontrar a mis hermanos este hemos tenido una espada en el corazón y estamos sufriendo muy cierto pero que desde esa mirada tenemos una perspectiva tenemos una experiencia y que como mexicanos muchas de nosotros estamos poniendo lo que nos toca lo que nos corresponde y la pregunta es muy sencilla ¿no? ¿qué estamos haciendo personas como mexicanos para poder lograr que esta realidad de dolor la podamos revertir ¿no? yo como Juan Carlos Trujillo creo que desde mi dolor lo aporto lo dejo en la mesa para que desde esa mirada podamos caminar e invito a toda la sociedad que además de hacerse la pregunta en qué podemos ayudar a Juan Carlos a María Luisa a Jorge o a las familias de desaparecidos en qué puedo ayudar a mi país en qué puedo ayudar a mis hijos para que no sean un número más el día de mañana ¿no? es una responsabilidad de todas y de todos yo agradezco nuevamente Jorge María Luisa padre a todos que nos den esa oportunidad de poder cruzar mirada pensamiento y experiencia en este tipo de plataformas muchas gracias padre gracias Juan Carlos y agradezco a los tres agradezco su participación su mensaje su experiencia y sus sus lágrimas también yo creo que nos han tocado hoy fuertemente el corazón y que sepan que pues en el instituto tienen un aliado como decía Jorge que más que nosotros llegar a decirle lo que tenemos que ustedes puedan decirnos lo que necesitan y nosotros pues me gustaría hacer eso que decía Jorge realmente acompañar y no solamente apoyar realmente acompañar pero que sepan que pues que ahí estamos voy a leer voy a leer el reconocimiento que les haremos llegar a los tres dice el instituto de derechos humanos Ignacio Yacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla otorga el presente reconocimiento a María Luisa Núñez Barojas a Jorge Verástegui González y a Juan Carlos Trujillo Herrera por su valiosa participación como ponente de la mesa tres experiencias aprendizajes y alternativas en la búsqueda de personas por colectivos de familiares realizada en el marco de la jornada distintos miradas horizonte en común avances retos y desafíos sobre la desaparición de personas que se llevó a cabo el día 20 de agosto de 2001 y firma nuestra directora del instituto María del Rosario Arranvide González pues muchísimas gracias se los haremos llegar y haremos llegar también las preguntas que las personas del chat hicieron agradecemos y nos despedimos de nuestros compañeros y compañeras que están en el auditorio y de todas las personas que aún siguen conectadas siguen conectadas en esta plataforma nada más recordar que la otra semana el próximo viernes 27 prendemos la mesa número 4 que se llama el papel de la academia en la generación de conocimiento para la incidencia en los procesos de búsqueda y acceso a la justicia en relación a la desaparición pues nos despedimos enviándoles un abrazo fraternos y nos saludamos a la distancia muchísimas gracias y estamos comunicados gracias a todos gracias María Luisa gracias Jorge gracias Juan Carlos saludos gracias nos vemos Dios gracias un abrazo cuídense mucho gracias 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 Gracias.